Sucesos extraños, fenómenos paranormales, experiencias increíbles contadas en primera persona, un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Recordad que desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales. A través de Facebook en Informe Enigma, a través de Twitter en Enigma-RPA o a través de nuestro correo electrónico enigma-rpa.hotmail.com Bienvenidos a otra cita con el misterio en Informe Enigma. Ahora que todo el mundo puede decir lo que se le antoje y ponerlo a disposición del gran público en las redes sociales, sin ningún tipo de filtro, de verificación ni control de estupidez, ahora más que nunca ha llegado el momento de fomentar y reivindicar el buen juicio, el buen hacer y el buen pensamiento crítico. Porque asentando la libertad de expresión y la propagación sin medida en el mundo del misterio, es hora de reclamar la seriedad y el razonamiento. Ya que eso que antes quedaba en una charla de bar entre amigos, ahora se extiende sin control por todo el mundo. Y una de esas charlas, atendiendo a la temática de hoy, son los fantasmas y las captaciones de estos en fotografías y vídeos que a diario cientos de grupos por todo el mundo exponen sin ton ni son y sobre todo sin verificar lo que se ha captado. ¿Queréis saber de verdad qué son los fantasmas? ¿Queréis saber cómo se manifiestan? ¿Qué características tienen? Entonces, queridos amigos, seguirme a través de este informe enigma. ¿Puedo hacerle una pregunta, padre? ¿Sabe algo de la llorona? La mujer que llora... Es una leyenda. Para algunos. No salgas del coche, ¿entendido? Y no despiertes a tu hermana. ¡Dios mío! ¡Mis hijos! ¡Ha sido por tu culpa! ¡He intentado detenerla! ¿Detenerla a quién? A la llorona. ¡Mis hijos! Sam, Sam, déjame entrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 Y el primer compañero que se suma a esta charla sobre los fantasmas es un investigador, escritor y el presidente de TCI España, Antonio Pastor, bienvenido a Informe Enigma, ¿cómo estás? Hola Jorge, pues como siempre bien hallado, encantado de estar aquí contigo y con todos tus oyentes para disfrutar de un ratito de misterio. Todo el mundo ha escuchado hablar alguna vez de fantasmas, de esas fotografías o vídeos donde supuestamente aparecen, de esos efectos que causan en la gente cuando se dan a conocer, pero Antonio, realmente cuando hablamos de un fantasma, ¿a qué nos estamos refiriendo? Uff, yo creo que está en la pregunta del millón, ¿no? Un fantasma es una manifestación lumínica de una persona, literalmente. Bueno, hay veces que también se han manifestado todo tipo de seres, ¿no? Pero nosotros asociamos la palabra fantasma a la manifestación de una persona, que en muchas ocasiones esos testigos han podido reconocer como una persona que saben que está fallecida, ¿no? Bueno, adentrarnos en el mundo de la fantasmogénesis y poder asegurar que es eso, es decir, que es una persona fallecida, pues ya es quizás extralimitarnos en base a lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero sí es verdad que todos tenemos en la mente ese supuesto contacto con ese otro lado, ¿no? Y quizás asociando el fenómeno de la fantasmogénesis como ese contacto directo con ese otro lado. Otra palabra que resuena muchísimo en el colectivo de terror son los espectros, que no es lo mismo que un fantasma, aunque en apariencia costaría diferenciarlos. Efectivamente. Y, bueno, desde un punto de vista visual es prácticamente lo mismo. Si nosotros pudiéramos fotografiar la imagen de un fantasma o la imagen de un espectro, prácticamente estaríamos viendo lo mismo. La principal diferencia es el proceso mediante el cual esa manifestación comunica ese mensaje. Y me explico. Cuando nosotros vemos el fenómeno de la espectrogénesis, lo que estamos viendo es una especie de película que podríamos decir que se ha quedado grabada en el éter y en un momento dado somos capaces de percibir, de ver, de vivir en primera persona. E incluso muchos fenómenos de esa espectrogénesis van acompañados no solo de la figura del fantasma, sino de la figura de su entorno. Y me explico nuevamente para que se entienda esto, porque es interesante. Si nosotros vivimos un fenómeno de espectrogénesis, es decir, podemos visualizar a un espectro, quizás podamos visualizar también la realidad en la que vivía ese espectro. Es decir, nosotros estamos en nuestra habitación y de repente, imaginaros que ahora delante de nosotros se manifiesta un espectro. Y antiguamente allí había un tabique y había una puerta y había una serie de circunstancias que nosotros somos capaces de ver. Y no solo somos capaces de ver, sino que como somos capaces de percibir por todos los sentidos. Es decir, esa puerta somos capaces de ver cómo se abre, de escuchar cómo se abre, cómo se cierra. Estamos viviendo una especie de película, pero en ningún momento dado esa manifestación se comunica con nosotros. Es decir, nosotros somos espectadores, simples espectadores. Sin embargo, la figura del fantasma es todo lo contrario. Vemos la misma imagen, pero esa manifestación se comunica con nosotros, nos transmite un mensaje. Quizás incluso sin decirnos nada, sino simplemente mirándonos, sonriéndonos. Y fijaros qué curioso, en muchas de estas manifestaciones de fantasmogénesis, esas mismas personas que han podido percibir a ese fantasma han podido reconocer en esa imagen a un familiar suyo que había fallecido y que en un momento dado le transmitía un mensaje. Si nos encontráramos cara a cara con un fantasma, ¿sería la prueba definitiva de que la vida continúa más allá de esta vida? Bueno, es complicado decirlo, ¿no? Porque date cuenta que nos hemos encontrado no solo con el fenómeno de la fantasmogénesis, sino con otros fenómenos paranormales que nos hacen pensar en esa posible vida después de la muerte. Pero también tenemos que tener en cuenta la influencia de nuestra mente. Tú sabes muy bien que en lo que es la parapsicología se estudia el poder de la mente. El poder de la mente, que como sabemos todos, de ese poder no sabemos ahora mismo prácticamente nada, ¿no? Y se estudia dentro de los fenómenos SICAPA, de los fenómenos SIGAMA, es decir, la influencia de la mente sobre nuestro entorno, sobre nosotros mismos, sobre la transmisión de información de una persona a otra. No sabemos hasta qué punto somos capaces de proyectar, somos capaces de manipular nuestro entorno con nuestra propia mente. Y aunque parezca decirlo a día de hoy una locura, seguramente dentro de unos años, quizás cientos de años, cuando vayamos avanzando, el ser humano vaya avanzando en el estudio de nosotros mismos, nos vayamos dando cuenta de que todos estos fenómenos tienen algún tipo de explicación. Quizás, de alguna manera, nosotros seamos capaces de proyectar esa visualización, porque hay que tener en cuenta una cosa. La figura del fantasma, es decir, la definición de fantasma es válida si son dos o más personas las que son capaces de percibir esta imagen, ¿no? Pero quizás seamos nosotros los que proyectamos esa imagen, ¿no? O quizás, ¿por qué no pensarlo? Quizás haya algún tipo de energía a día de hoy desconocida que es capaz de manipular el ambiente, el entorno, para que, de alguna manera, yo diría que sublime, sea capaz de dibujar la figura del fantasma. Y quién sabe, quizás esa energía sea la transformación de nosotros mismos. No pasamos en el principio de la conservación energética. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y nosotros somos energía. Quizás, de alguna manera, nosotros, cuando moramos, lo que hacemos es transformarnos en esa energía que a día de hoy desconocida y que es la que se manifiesta en ocasiones muy especiales y en momentos idóneos a esas personas que tienen la suerte de poder verlo. Dices que hace falta dos o más personas para que esa aparición se pueda dar por verídica. Pero, ¿qué ocurre, Antonio, cuando es una cámara de vídeo, en este caso, o de fotografía? Es decir, un objeto ajeno al ser humano el que capta a este supuesto fantasma. Pues, fíjate, yo creo que acaba de describir lo que es un investigador. Y es importante también lanzar esto, ¿no? Dejarlo bien, bien marcado. Los investigadores de fenómenos paranormales no vamos buscando fantasmas. Los investigadores de fenómenos paranormales vamos con equipos, con determinados dispositivos electrónicos que son capaces de detectar alteraciones en el ambiente, alteraciones en el lugar, alteraciones físicas. ¿Por qué vamos a detectar esas alteraciones físicas? Porque son las que nos dan esa señal, son capaces de avisarnos de que se está produciendo un fenómeno paranormal. Y el fenómeno de la fantasmogénesis produce alteraciones físicas en el lugar. Y son esos aparatos los que los detectan. Entonces, ya estamos, digamos, por así decirlo, cribando un poco para poder sacar, digamos, separar el grano de la paja, ¿no? Es decir, estamos filtrando, estamos neutralizando posibles errores. ¿Por qué? Lógicamente nosotros nos movemos por lugares un tanto inusuales que pueden atentar hasta nuestra sugestión, por muy acostumbrados que estemos, y podernos hacer ver en un momento dado algo que realmente no se está dando. Pero cuando son esos aparatos físicos que supuestamente no pueden ser influenciados por nada, no pueden ser contaminados, y que todos y cada uno te va dando esas señales que tú conoces de que algo está pasando y de repente eres capaz de ver la imagen de un fantasma, pues quizás es otro añadido más, otro punto más a nuestro favor para tener presente de que estamos viviendo un fenómeno paranormal en todas reglas. En todos estos años investigando, Antonio, ¿te has topado alguna vez cara a cara con un fantasma? Yo no he tenido la suerte, yo no he tenido la suerte de toparme con un fantasma, pero porque casi siempre, y tú también lo sabes muy bien, nosotros vamos casi que detrás del fenómeno, ¿no? Sabemos que hay lugares en los cuales se manifiestan esos fenómenos extraños, no todos los que se dicen en las redes sociales, en YouTube, en las diferentes plataformas, porque son muy pocas las casas encantadas que podemos encontrar, pero sí es verdad que hay lugares donde ocurren esos fenómenos y casi siempre vamos a intentar detectarlos, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos topamos con un fenómeno paranormal. Los fenómenos paranormales se caracterizan porque tienen, como solemos decir, las tres Gs, son efímeros, esporádicos y espontáneos, es decir, se reproducen cuando ellos tienen a bien y nadie puede controlarlos. En muchas ocasiones, o en la mayoría, yo diría que en casi todas las ocasiones, el azar nos hace no toparnos con esa manifestación, ¿no? Y quizás nos quedamos con esos resquicios que quedan latentes del fenómeno o incluso con fenómenos de menor importancia o menor impacto, ¿no? Como es el fenómeno de las psicofonías, algún tipo de salto de sensor inexplicable, alteraciones en el campo electromagnético, pero que es interesante lo que voy a decir ahora, creo yo, y es que todos esos fenómenos, todas esas alteraciones físicas que se dan tanto en la transcomunicación instrumental, esas alteraciones en el campo electromagnético, esa termogénesis que son bajadas bruscas de temperatura, ojo, debido a una absorción energética, todos esos fenómenos, lo mismo lo podemos vincular con una psicofonía que con una fantasmogénesis. Es decir, si nos damos cuenta, quizás nos estamos encontrando ante el mismo fenómeno manifestado de diferente forma, pero proveniente de la misma raíz, del mismo origen. la génesis del fenómeno y es donde intentamos llegar a nosotros los investigadores, ¿no? ¿Quién es el que genera este tipo de fenómenos paranormales? Antonio, ¿y qué ocurre con las psicofonías? Porque son muchas las personas que aseguran que estas voces provienen del más allá. Y bueno, atendiendo a que los fantasmas se creen que son las almas de los difuntos, quizás estas voces sean ellos hablando. Fíjate, es interesante porque, lógicamente, no sabemos qué es, porque no sabemos ni si los fantasmas existen teniendo en cuenta que el fantasma sea una persona difunta, ¿no? Entonces, no podemos asociar qué es lo que genera esas voces. Pero, fíjate, quizás el proceso mediante el cual se genera esa voz sea muy similar al proceso mediante el cual se manifiesta un fantasma. Y me explico. Tú bien sabes que las psicofonías, tú lo sabes muy bien, la mayoría de nuestros amigos que nos están escuchando ahora también, pero es importante decirlo, las psicofonías no se producen a viva voz, sino que se registran en un soporte físico, en este caso, una grabadora. ¿Por qué? Quizás porque ha sido influenciada por algo, porque si nos damos cuenta cuando analizamos una psicofonía, vemos que se introducen unos hercios que son audibles al oído humano, pero sin embargo nunca las escuchamos, porque quizás algo, esa energía a la que nos hemos referido antes ha influido sobre ese soporte físico para, de alguna manera, dejar impregnado un mensaje. Esa influencia en muchas ocasiones se produce en fenómenos concomitantes, es decir, fenómenos que acompañan, fenómenos físicos que acompañan a esa influencia, que son esas alteraciones en el campo electromagnético, esos descensos de temperatura. Cuando se produce la manifestación de un fantasma se produce lo mismo, se producen alteraciones en el campo electromagnético, se produce ese descenso de temperatura que, como hemos dicho antes, es debido a una absorción energética, algo inteligente absorbe la energía del lugar y nosotros físicamente lo notamos con ese frío, con ese descenso de temperatura. Pero ¿para qué absorbe esa energía del lugar? Para transformarla, para manipularla y poder manifestarse. Existe, tú lo sabes muy bien también, diferentes tipos de energías y de procesos para generar luz, pero, fíjate, solo hay una que no requiere de alimentación eléctrica, de energía, de electricidad y es la luz fría o fotoluminiscencia y quizás ahí esté una de las claves de cómo se puede generar la imagen de un fantasma. Algo, de alguna manera sublime, como he dicho antes, manipula la energía del lugar, la transforma y empieza a hacer que los átomos del ambiente, de los componentes del aire empiecen a generar movimiento y sus partículas empiecen a radiar y generen luz y sea capaz de dibujar, de hacer visible la imagen que desea y es la imagen de un fantasma. Hay mucha gente que no se lo pregunta, pero, ¿todos esos fantasmas que se ven en esos lugares, muchos de ellos abandonados, que se ven en mitad de la noche? ¿Por qué somos capaces de verlos y tenemos que ir con focos, con linternas para no caernos nosotros mismos? ¿Cómo somos capaces de ver una manifestación tan sutil? Porque quizás estén retroiluminados, es decir, producen luz y quizás ese sea el proceso, pero todo desde el mismo origen, desde la misma génesis, el mismo procedimiento, es decir, una manipulación energética de nuestro ambiente que podemos constatar mediante esas alteraciones en el campo nuestro magnético y todos esos fenómenos como hemos hablado antes y que en un momento dado esa energía es manipulada para manifestarse, para transmitir. Al parecer hoy en día hay una corriente popular por ver quién es el que capta más fotografías de fantasmas, ¿verdad? Más vídeos de fantasmas. Yo te pregunto, Antonio, ¿todo esto que estamos viendo en las redes sociales es realmente una prueba de que la gente quiere averiguar qué hay más allá de la vida o que tan solo están buscando un minuto de gloria? Bueno, yo creo que llegados a este punto, siempre hay que ser claro, ¿no? Y a pesar de que hay muchísima gente que se toma este mundillo, como solemos llamarlo, muy en serio, es verdad que a día de hoy existen una corriente, no sé llamarlo de investigación, de experimentación o de urbex, ¿no? Que intenta de alguna manera llegar a lugares para arrancar esos fantasmas que están allí porque tienen que estar, porque es un lugar abandonado y retransmitirlo por las redes sociales, que es muy interesante, muy interesante realizar ese ejercicio desde, yo muchas veces me muevo por redes sociales, por plataformas como YouTube y demás, pero para transmitir algo, ¿no? Pero, claro, quizás cruzan ya esa fina línea que existe y pasan a lo que es el tema del afán de protagonismo por el hecho de intentar captar en el máximo esplendor un fenómeno paranormal cuando realmente los que sabemos un poquito de esto y los que saben mucho, pues, son plenamente conscientes de que eso no es así, de que no en todos esos lugares ni mucho menos hay fenómenos paranormales y mucho menos que vayamos y cada vez que vayamos pasen cosas. Tú lo sabes, tú eres investigador. Muchos de los que nos escuchan seguro que también experimentan y son investigadores. Hay muchísimas noches que, como solemos decir, nos vamos en blanco, es decir, de vacío. No ha pasado absolutamente nada y quizás estamos en una casa encantada, ojo, no en estos lugares que se ven en muchos sitios, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Por todo esto y en la corriente en la que nos movemos yo creo que hay muchísima gente que lo que busca es eso, es ese minuto de gloria, el poder captar el fenómeno sin profundizar en él y sobre todo, lo más preocupante, sin basar lo que hace y toda esa información que recoge en lo que se debe hacer. Es decir, en el avance del estudio del fenómeno en sí. Pero del mismo modo también esta corriente popular siempre arrastra la misma leyenda, la misma fábula. Es que estos fantasmas se quedan en estos lugares porque al parecer les ocurrió algo trágico. Es decir, que siempre hay una muerte violenta detrás de estas apariciones. Bueno, yo creo que no es así. Es decir, es importante tener lo que es la hipótesis de la impregnación ambiental y no confundirla con que todo lo que hay en un lugar es un alma en pena. La impregnación ambiental podríamos decir que en un momento dado nuestros sentimientos, nuestras sensaciones más al límite tanto de tragedia como de alegría quizás sean capaces de quedarse impregnados en un lugar y de alguna manera esas energías tengan más facilidad para manifestarse en ese lugar. Pero yo he recorrido muchísimos lugares donde han ocurrido tragedias hechos luctuosos que sí, que puede que sean la base remanente de esa energía que se queda ahí pero se han manifestado entidades o quizás los mensajes que hemos recibido con Medium incluido, Medium de alto, muy reconocidos en España pues nos han hecho ver de que la entidad que se está manifestando ahí no tiene nada que ver con la historia que ha ocurrido e incluso en muchas ocasiones no tienen nada que ver con el lugar es decir son entidades diferentes fíjate yo recuerdo el caso y si puedo comentarlo muy brevemente ¿vale? en Motril en el Teatro Calderón donde estuvimos investigando con un grupo esta y allí se manifestaba la entidad de un trabajador que cayó allí ¿vale? pues estupendo entra dentro de lo que es el parámetro ese que hemos hablado antes ¿no? pero en el mismo día fuimos también a la casa de la condesa y lo que se manifestaba era una niña una niña que vivía que había vivido allí y fíjate podremos decir bueno entra dentro de esa especie de canon de lo que tenemos preestablecido de que pasa una niña que ha pasado allí y su vida y de repente se queda allí pero cuando esa supuesta entidad se contactó con el Medium en este caso con la Medium lo que le comentó es que había vivido allí y en vida esa niña había sido muy desgraciada porque habían abusado de ella y había muerto de niña y cuando esa persona que había abusado de ella murió y se fue de allí es cuando ella empezó a sentirse bien allí y eran muchos los testigos que escuchaban corretear por los pasillos como por así decirlo esa especie de espíritu burlón como solemos decir nosotros o solemos asociar y esa niña no quería irse allí porque a partir de ese momento ella era feliz en su casa es decir eso no es un alma errante que está allí penando sino es al contrario una vez fijaros que historia más triste una vez muerta la niña es cuando ha sido feliz en su casa y se dejó allí es decir la persona que estaba contactando con ella la dejó tranquila ¿por qué? porque imaginaros ¿no? hasta qué punto podemos empatizar en ese momento con esa supuesta entidad pero ese es el caso de un espíritu un supuesto espíritu feliz en su lugar y quedarse y quedarse en un lugar impregnado por la felicidad que tenía en él Antonio pongamos en un supuesto que te topas cara a cara con un fantasma con una entidad tan clara como puedes verme a mí ¿qué le preguntarías? ¿qué sentirías en aquel momento? bueno seguramente lo primero que sentiría y he de reconocerlo es miedo pero no porque es lógico estamos ante algo desconocido ¿qué va a ocurrir en ese momento? y yo pienso que todos los que nos están escuchando pues sentirían en principio lo mismo yo le preguntaría sinceramente ¿qué eres? porque aunque yo lo viera delante de mí yo necesitaría un pasito más para poder llegar a pensar que estoy delante de un fantasma quizás por mi por mi manera de ser ¿no? pero siempre pensaría que en mi mente me ha jugado una mala pasada siempre pensaría que en un momento dado he estado influenciado contaminado esa histeria colectiva cualquier momento es propicio para generar eso y he sido yo conducido por eso a llegar a pensar que estaba delante de eso yo necesitaría ese pasito más que esa manifestación delante mía me dijera que es un fantasma ¿no? o que de alguna manera si fuera una persona que yo conozco pues que me hablara y que me dijera que es esa persona ¿no? para poder de alguna manera pues concienciarme en ese momento que es verdad lo que estoy viendo delante de mí querido Antonio finalizamos aquí nuestra charla un auténtico placer que hayas estado con nosotros para hablarnos de la fantasmogénesis y nos escucharemos en otra ocasión un fuerte abrazo pues como siempre agradecido agradecido de que me dejes un ratito de estar aquí con todos tus amigos para poder hablar de estas cosas que tanto nos apasionan y sabes que para cuando quieras pues estoy aquí para lo que necesites un abrazo de fantasmas y en este caso damos la bienvenida a la directora y presentadora de Enigmas de Medianoche Tamara Sánchez bienvenida a Informe Enigma ¿cómo estás? pues encantada de estar aquí como siempre Tamara si te toparas cara a cara con un fantasma ¿para ti sería la prueba definitiva de que el más allá existe? yo creo que realmente no una prueba en sí porque es complicado encontrarse con ello pero quizás si eso pudiera darse entrete luego si lo puedes ver lo puedes percibir si podría darse quizás de algún tipo de entidad algún tipo de aparición es curioso es curioso porque casi todo el mundo coincide en lo mismo si alguna vez me topara con alguno es decir vemos muchísimas fotografías y vídeos de supuestos fantasmas pero aquellas personas que llevan muchísimos años en el mundo del misterio por no decir casi todo el mundo nunca ha visto ninguno estoy totalmente de acuerdo al final no es algo fácil ni para el investigador ni para cualquier persona que en algún momento se lo pueda llegar a plantearnos si eso le puede llegar a ocurrir creo que ahí reside lo que es lo paranormal en sí es complicado encontrarse con ello no es tan fácil como bien dices es lo que nos intentan hacer ver al final es algo complejo sí que nos podemos encontrar con algo más por decirlo así más sencillo o que ocurra más habitualmente a las investigaciones pero a cierto nivel de poder ver algo es una de las cosas que yo considero más complicadas pero no es posible en todos estos años que tú llevas investigando Tamara alguna vez te has topado con un fantasma puro y duro no hablo de esas sombras que a veces vemos con el rabillo del ojo hablo de algo que tú pudieras ver tan claro como por ejemplo puedes ver a alguien de tu familia o por ejemplo verme a mí es cierto que en ocasiones nos encontramos con lo que parecen sombras que nos parece que vemos pero así como algo tan claro me pasó algo fuera de lo que es el ámbito de la investigación hace muchos años en concreto las investigaciones solo me ocurrió en una ocasión en la que vi como alguien se metía en una de las habitaciones de un antiguo preventorio de aquí de mi zona y yo pensaba que era una persona evidentemente pensaba que era uno de los compañeros que estaban allí pero yo iba a la última de hecho iba a la última porque acompañaba a un medio que entonces era mayor y por eso sabía que no había nadie más había visto pasar a todos mis compañeros al otro ala para multar el equipo y no podía haber aparentemente nadie más entonces vi como alguien se metía rápidamente en una de las habitaciones pero claro en un lugar donde está abierto al público por decirlo así es complicado no pensar que pudiera tratarse de alguien que realmente pues entrara al edificio pero lo cierto es que aquella habitación no tenía ninguna salida simplemente por la que yo estaba entrando entonces cuando llegué allí no había nadie pero no puedo decirte realmente lo que vi si fue una persona o no porque cuando yo llegué allí no había nadie pero es un sitio abierto entonces es lo más cerca que te puedo decir en cuanto a la investigación de ver algo claramente y que tampoco sé muy bien qué es pero como te digo sí que tengo una experiencia un poco más personal y fuera de la investigación que sí que fue algo extraño y no sé explicarte muy bien lo que vi pero si quieres te lo cuento yo me encontraba en un hotel hace tenía yo como unos 11 años esta fue una de esas experiencias que seguramente habrás escuchado esas experiencias que te marcan y que aunque no las entiendan muy bien hacen que des ese paso para querer saber más para querer indagar por lo menos en mi caso hay personas que se asustan hay personas que no lo entienden y hasta ahí me encontraba en un hotel con 11 años con mis 12 hermanas que son de mi misma edad y por la noche era simplemente un fin de semana normal un hotel normal como otro cualquiera de repente me despierto y no sé por qué porque no había ningún ruido nada simplemente me despierto y a los viernes de mi cama veo una niña una niña de mi edad entonces casi no sé lo que vi y realmente Jorge tal y como te lo cuento pero yo me asusté pero pensé que era una niña que realmente se había colado meditación porque con esa edad imagínate y entonces avisa mi hermana gritando Macarena Macarena se ha colado una niña en la habitación y entonces ella se despertó y me dijo ¿cómo se va a colar una niña en la habitación? y digo mira está ahí me gire señalé y allí no había nada claro te hablo de que tenía 11 años no sé exactamente lo que vi si fue parte de un sueño o algo que propio de mi mente ¿no? de entonces lo dejé estar simplemente tengo un recuerdo de aquello como que realmente lo vi pero pensé que era un sueño ¿no? y al cabo de los años mi hermana yo de eso no lo hablé con nadie más me lo guardé para mí simplemente me dediqué a intentar entender qué era aquello o simplemente descartarlo como si fuera un sueño mi hermana me dijo hace cosa de 5 años o así que recordaba como yo le había despertado a Ritos en aquel hotel diciéndole que había una niña en la habitación pero ella me lo contaba como mofa como diciendo madre mía las cosas ¿no? pero me despertaste para decirme aquello y entonces yo vi que ella se acordaba que yo algo me había ocurrido aquella noche algo me había parecido vero pero estaba despierta y aquí yo se quedó ahí no sé lo que vi no sé si fue un sueño o algo pues ya te digo tenía 11 años pero fue la única experiencia en mi vida que he tenido rara que no sabría dar la explicación porque hace muchos años tengo aquí tenemos la prueba de lo caprichoso que es el mundo del misterio ¿verdad? porque siempre situamos a estas apariciones en caserones abandonados en lugares donde ha ocurrido algo trágico pero como vemos cuando menos te lo esperas ahí ahí reside el auténtico misterio estoy totalmente de acuerdo con lo que yo al final vamos buscando el misterio pero yo creo que y lo he dicho siempre y sigo opinando igual que el misterio es esquivo aparece cuando menos te lo espera a quien menos te lo esperas y sobre todo cuando no lo estás buscando ¿no? al final sí que es cierto que con los que nos dedicamos a esto le echamos muchas horas muchas madrugadas muchas experimentaciones y al final si realmente hay algo en ese lugar es posible que encontremos algo de actividad pero yo creo que nada comparado como tú dices ¿no? con algo con lo que te puedes tomar en un momento dado y que no encuentras esa explicación ¿no? en un primer momento ¿y qué opinas al respecto de que las psicofonías sean esas voces de esos fantasmas? esos mensajes de aquellas personas que en un momento determinado estuvieron en nuestro plano dimensional pero ahora bueno están en otro lugar distinto que llamamos más allá no sé si solo de fantasmas o espíritus que quieran darnos algún tipo de mensaje porque al final muchos de ellos contienen un mensaje concreto ¿no? en algunas ocasiones sobre el lugar sobre la persona que está presente pero yo creo que también nos podemos encontrar como una especie de ecos del pasado no solo un mensaje una voz de alguien que quiera hablarte sino como que hay algo que se queda en el ambiente algún tipo de escena hecho que por alguna razón o al ser intenso se queda en el ambiente y se capta ¿no? a modo de sonidos como podrían ser la mimofonía que sería otro tema o como las propias psicofonías pero como una conversación ajena ¿no? eso también lo hemos podido llegar a captar pero no sabría decirte si solo se trataría de mensajes del más allá o quizás podamos indagar acerca de si puede ser algún tipo de eco como te digo tú colaboras con muchísimos compañeros y te mueves en diversas redes sociales de todas estas fotografías y vídeos que a diario tantos grupos de investigación publican en los que supuestamente han captado un fantasma o un demonio de todo esto tú has visto algo que puedas decir cuidado que aquí a lo mejor sí que tenemos algo realmente interesante quizás hayan podido captar un fantasma puro y duro la verdad es que por las redes sociales por todo tipo de webs circulan tantas imágenes y cada una de ellas son cuanto menos curiosas pero verdaderamente te puedo decir que al día de hoy no me he encontrado con ninguna o al menos de forma reciente que crea pueda ser algo paranormal en la mayoría de los casos no en todos tienen explicación o simplemente a lo mejor la persona que sube esa foto lo que se encuentra es una paridoria que parece que es una cara una persona pero realmente se ve y se aprecia la imagen que no lo es o lo que parece humo y hay ciertas personas que se piensan que son espíritus bueno hay un montón de fotos pero evidentemente al compartirlas se ve como varias personas dan su opinión pero en la mayoría en mi caso te puedo decir que no me he encontrado con nada aparentemente extraño o que no se lo puedo dar explicación claro y entonces ¿qué tenemos que pensar? que están buscando digamos pruebas para poder demostrar que la vida sigue después de esta vida o que lo que intentan como ya comentábamos con Antonio Pastor ¿no? es tener un minuto de gloria claro date cuenta de que al final muchas personas buscan lo desconocido y cuando no se han topado realmente con ello de alguna forma parece como que sea más fácil como que sea algo que necesiten o ya sea para crear cierto contenido que al final es lo que están creando ¿no? muchísimo contenido con una misma imagen o diciendo que han captado como tú decías ese supuesto demonio ¿no? al final es contenido que están creando pero no es verídico realmente lo que te encuentras es una pareidolia o algo que parece pero no lo es o simplemente también en muchas ocasiones se omiten datos que está mal y como esta foto es algo extraño pero no te explican el por qué ¿no? o no intentan darle esa explicación también nos encontramos con otro tipo de fotografía supuestamente aquí ya sabes que cualquier cosa con explicación racional pero que te encuentras con muchas personas seguramente te habrá pasado si has compartido algún tipo de fotografía que te ha parecido curiosa que te encuentras una barbaridad de personas que creen ver algo algo más en la foto que no está ahí que no hay nada absolutamente te dicen que viene una persona que te acompaña te dicen que te ve mil cosas ¿no? y esto crea cierto debate cierta cierta polémica un poco acerca de esas fotos en las que es que te encuentras gente que ve cosas que por más que mires no vas a ver jamás porque no está yo recuerdo que subí unas fotos en mis redes sociales antes de decir lo que era quise hacer un experimento qué es lo que la gente podía ver era una pareidolia clarísima en un coche en la que detrás mía aparecía como una figura que se había formado con las sombras y las luces y parecía que era una persona pero realmente era una pareidolia ¿no? y todo el mundo veía un niño todo el mundo veía mil cosas que era imposible ver ahí y sin embargo cuando dije que era una pareidolia había gente que todavía me decía que no que lo que había ahí era un niño al final se autoconventen de lo que ven y en otros casos como comentabas siguen dándole bombo a una foto que no tienen ningún míster ¿y qué opinas quería Tamara de los conocidos orbs? ¿y por qué digo esto? saco este tema porque hay muchas personas que también afirman que estas esferas lumínicas que se captan a raíz de que las cámaras digitales empezaron a digamos a moverse por la vida cotidiana son las almas de los difuntos es que opino básicamente que son o motos de polvo o son insectos no creo que sean entidades que se manifestan de esa forma y es que yo he captado un montón de supuestos orbs que la gente veía y realmente eran motos de polvo en suspensión que es que además cuando le da el foco es que crea una parece que aquello es una aparición o algo realmente creo que no que son como tú dices al final con que ha venido con la era digital la mayoría son o motos de polvo o insectos no creo que haya nada paranormal en ello yo de hecho cuando salen en las fotografías no les doy valor y la tanta era de escarpo nunca he tenido una foto que creo que he captado no les doy esa validez al menos por mi parte y es curioso y es curioso verdad que siempre situemos a estos fantasmas en casas abandonadas en lugares alejados como ya hemos dicho antes en un lugar donde haya ocurrido algo trágico es decir nunca los vislumbramos en nuestro salón en nuestro supermercado en el taller donde vamos a reparar el coche es decir que siempre hay un acontecimiento trágico detrás de estas apariciones yo creo que el cine ha hecho bastante en ese sentido al final las casas abandonadas donde no hay absolutamente nadie esa soledad ese ambiente nocturno con poca luz siempre nos ha dado ese tipo de miedo o de respeto entonces al final pensamos que se va a manifestar ahí además como te digo en el cine se ha intentado idealizar de esa forma o quizás también no queremos pensar que pueda estar a la vuelta de la esquina que pueda ocurrir en tu propio hogar en tu propio dormitorio como ha ocurrido con los casos de visitantes de dormitorio eso es aterrador simplemente pensar que algo pueda visitarte en tu casa que es tu hogar que es tu refugio y que pueda manifestar si tú no puedes hacer nada realmente creo que puede llegar a causar bastante miedo ¿no? entonces tendemos a pensar que es algo lejano algo que hay que ir a buscar y que sobre todo va a estar en lugares abandonados ¿no? por el tema que te comentaba al final los reportajes la televisión hace mucho en eso pero realmente es que se puede manifestar en cualquier lugar de hecho muchísimos testimonios ocurren es que por la noche me ha pasado hasta las 3 de la mañana me ha ocurrido en mi propia casa me ha ocurrido en el trabajo aquel famoso poltergeist de aquella oficina en la que no paraban de moverse cosas es una oficina en la que la gente trabaja ¿por qué ocurren allí? realmente la actividad paranormal puede darse en cualquier lugar por varios motivos ¿no? al final no es un lugar concreto sino que y menos algo que esté abandonado ni porque esté abandonado va a tener más actividad paranormal ni porque viva alguien no la va a tener es que es un concepto un poco erróneo que al final se tiene y yo creo que no cuando algo se tiene que manifestar si lo hace va a elegir cierto lugar por su origen por sus motivos por la persona que esté allí que es lo que va realmente a hacer que haya actividad paranormal ¿no? pero yo creo que es un concepto erróneo pensamos que es algo lejano Yo creo que esta noche voy a haceros la misma pregunta a todo el mundo Tamara si tú te toparas con un fantasma cara a cara ¿qué le preguntarías? Pues yo creo que ¿por qué eligen a ciertas personas para manifestarse y a otras no? ¿por qué algunas personas lo pueden percibir y otras no? un poco ese motivo del por qué y no sabría decirte quizás un poco el por qué está aquí ¿no? para intentar saber realmente si es por un motivo concreto o si está ligado al lugar algo más concreto en ese instante no sabría decirte muy bien pero yo creo que algo más relacionado con ese tipo de fantasma Tamara Sánchez ha sido un placer que hayas estado en nuestro espacio para hablarnos de fantasmas y nos escucharemos en otra ocasión un fuerte abrazo gracias por invitarme estoy encantado de estar aquí hasta la próxima y seguimos y seguimos hablando de fantasmas y en este caso vamos a profundizar en algo que ya hemos comentado el tema de las fotografías y de los vídeos y para eso hoy nos visita nuestro querido amigo Luis Merino Luis Merino bienvenido a Informe Enigma ¿cómo estás? Buenas noches Jorge y buenas noches a todos los oyentes de Informe Enigma muchísimas gracias Jorge por concederme la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros con todos los oyentes pues en una conversación entre compañeros yo me siento muy honrado es para mí todo un privilegio y de verdad encantado de estar aquí en tu programa querido Luis hoy hablamos íntegramente de fantasmas ¿crees que conseguir una fotografía un vídeo o un audio de estas supuestas entidades probaría la vida más allá después de la vida? Bueno Jorge respecto a los audios parafónicos yo no creo que a través de ellos podamos llegar a sacar la conclusión de si existe un más allá o si existe otro plano como queramos llamarlo tienes que tener en cuenta que el tema del sonido está muy controlado a día de hoy incluso dentro de la parapsicología muchas de esas parafonías lamentablemente son una especie de pareidolias auditivas y lamentablemente los experimentadores seguimos cometiendo el error incluso a través de los años de salir predispuestos a creer que vamos a conseguir algo y el problema que tienen los audios parafónicos es que no sabemos todavía cuál es su procedencia yo estoy seguro a través de los años nosotros no sé si lo llegaremos a vivir o lo llegaremos a conocer estoy seguro que habrá una solución incluso para esas parafonías que están catalogadas como residuales que un poco el sonido lo tira por debajo porque lo que es la teoría del sonido te dice que un sonido no puede permanecer en el aire más de un tiempo pero sin embargo esas parafonías por ejemplo residuales están ahí están reconocidas también por los grandes expertos de sonido pero no saben cómo se producen entonces difícilmente vamos a conseguir una voz parafónica que te den una información un poco exacta un poco clave y un poco válida para lo que hay en el más allá se llevan muchísimos años experimentando con ellas y a día de hoy no hemos terminado de sacar una conclusión a través de la fotografía hombre si pudiéramos sacar una verdadera fotografía de fantasmas de una entidad realmente podríamos demostrar incluso con más facilidad que los audios que realmente existe un más allá el problema que tenemos en la dificultad que existe para poder fotografiar estas supuestas entidades que se encuentran en el otro lado yo sin embargo Luis quiero que tú te centres hoy en la fotografía que es el tema que más dominas dirías que todas estas personas que salen a la caza de estas supuestas entidades y publican imágenes donde dicen verse fantasmas lo hacen realmente por avanzar en esta insaciable búsqueda o por conseguir un minuto de gloria bueno Jorge yo la verdad es que creo que hay un poco de todo sobre todo yo con lo que me encuentro es lamentablemente con gente que tiene mucha falta de información respecto a las fotografías te envían fotografías donde les sale una anomalía pero por desconocimiento de la técnica fotográfica pues no saben que muchas de esas anomalías tienen un carácter totalmente natural y lógico hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre las cámaras analógicas antiguas y las cámaras digitales todo lo que hablamos de digital te da una mayor fiabilidad da igual que sean grabadoras de audio como si es en fotografía te da más fiabilidad a la hora de presentar una prueba ante digamos así ante un consorcio científico o un consorcio técnico sin embargo lamentablemente también tiene una serie de anomalías que no solían ocurrir en estas cámaras y en estas grabadoras antiguas tienes que tener en cuenta que ahora con el tema por ejemplo de la grabadora las grabadoras digitales ya no son analógicas al ser digital quiere decir que hay una transformación de analógico te lo pasa a eléctrico se transforma ese audio se transforma en electricidad a través de un motorcito de un circuito que lleva la grabadora y luego te lo plasma de nuevo en una analógica en esa transformación puede haber cambios en el sonido y lamentablemente con las cámaras fotográficas para que hagas un poquito la comparativa lo que ocurre es que igual que con las cámaras analógicas había cierta clase de anomalías que no podían aparecer con las cámaras digitales pues sí que luego hablaremos de ellas de todas las fotografías y vídeos que a diario ves circular en las redes sociales o que te llegan en alguno de ellos o en alguna de ellas has visto realmente un fantasma realmente si tuviera que decir un número de fotografías donde yo me he encontrado un fantasma tengo que decir a día de hoy cero esa es la verdad no porque no las haya sino porque son extremadamente difíciles de encontrar si puedo hablar de fotografías Jorge en las cuales se han salido figuras formas o rostros que yo no he podido explicar yo lo que quiero decir con esto es que no pongo la mano en el fuego con que aquellas fotografías que no se pueden explicar tengan un carácter sobrenatural vuelvo a ser cauto en este aspecto yo quiero pensar que las fotografías que siempre dejo en el aire realmente tienen un carácter sobrenatural o un carácter paranormal pero lamentablemente no puedo no puedo lanzarme a la piscina porque si el día de mañana un analista fotográfico o los avances en análisis fotográficos avanzan y hay alguien más avanzado que yo y ese análisis me le tira por tierra lógicamente quedaría yo un poco hablando en plata a la altura del betún después de un análisis que he cometido erróneamente entonces suelo ser cauto Jorge con este tipo de cosas y te puedo decir que me he encontrado fotografías muy curiosas que yo no puedo explicar fotografías incluso que otros analistas fotográficos sobre todo desde Reino Unido que están mucho más avanzados dentro de la parapsicología que aquí en la península no han podido explicar yo no he podido darles tampoco explicaciones ellos directamente la catalogan como paranormal y yo sin embargo pues digo que que no la puedo explicar que la dejo en el aire y que a ver si algún día encontramos la solución por supuesto estoy pensando en el fondo que ojalá eso que ha salido en esa imagen tenga un carácter paranormal y realmente haya salido una entidad o un fantasma entonces todas esas sombras todas esas siluetas que vemos en estas imágenes y vídeos ¿qué son? es muy buena pregunta Jorge porque en la gran mayoría de ocasiones es justo como tú formulas en la pregunta suelen ser paridolias tenemos paridolias de dos tipos las circunstanciales y las no circunstanciales las no circunstanciales son aquellas que se producen cuando hay algo físico por ejemplo una rasgadura en la pared pues una mancha y creemos que vemos un rostro y las circunstanciales es cuando los elementos por ejemplo agua luz aire pues se ha tomado una fotografía en el momento justo y se ha formado gracias a los elementos una paridolia que son extremadamente difíciles de conseguir yo siempre digo cuando alguien saca una paridolia de tipo circunstancial no se debe desanimar Jorge porque lo que tiene es que lo bueno que tiene la exclusividad que tiene la paridolia circunstancial es que tú podrás sacar esa figura ese rostro esa imagen una sola ocasión no vas a poder repetir la misma fotografía no va a volver a aparecer puede aparecer otra figura otra clase de forma pero jamás se va a volver a repetir por eso siempre digo que las paridolias circunstanciales al ser tan extremadamente difíciles de conseguir siempre digo que hay que guardarlas un poco como joya de la corona dentro de de nuestro álbum de curiosidades también tienes que tener en cuenta que pueden producirse diferentes tipos de anomalías como efectos ópticos y efectos de luz estamos hablando de paridolias para aquellos que no sepan que son o que sean neófitos en la materia Luis ¿cómo las describirías? bueno Jorge básicamente la paridolia es la interpretación que hace nuestro cerebro ante una situación que nos parece familiar nosotros desde que nacemos estamos acostumbrados a memorizar rostros figuras este tipo de patrones se quedan durante toda nuestra existencia en la cabeza y luego nuestro cerebro no es que nuestro cerebro funciona mal nuestro cerebro funciona perfectamente lo que pasa que luego identificamos esos patrones en nuestro día a día entonces nuestro cerebro interpreta o dibuja o imagina un poco esos rostros donde realmente no los hay eso sería un poco la definición de paridolia entonces Luis a la hora de hacer una fotografía o de un vídeo ¿qué medidas podríamos decir de seguridad deberíamos tomar para no caer en estos errores? en primer lugar utilizar trípode eso siempre nada de cámara en mano porque hay que tener en cuenta que cualquier clase de fotografía movida que esté difuminada por el movimiento de la mano luego no es válida para un análisis fotográfico Jorge de la misma manera como consejo daría no utilizar cámaras que tengan una baja resolución toda imagen que conlleve menos de 900 megapíxeles que no tenga un buen tamaño o que tenga un alto ruido o una alta pixelación de imagen luego no es válida tampoco para análisis fotográficos y es muy triste que si realmente nos aparece algo extraño en nuestra fotografía no podamos sacar una conclusión y tengamos que dejarla un poco ahí apartada porque realmente no se ha sacado como debería sacarse ¿yo qué otros consejos puedo dar? bueno puedo decir que mientras realicemos fotografías nocturnas tenemos que descartar ciertas clases de anomalías eso ya lo sabemos y se producen soy partidario de utilizar cámaras fotográficas de media o de alta gama no soy partidario de utilizar teléfonos móviles porque salen muchas más anomalías que con una cámara fotográfica podríamos evitar y doy como consejo también pues activar el amplio espectro de la cámara por ejemplo en Nikon todas las cámaras anteriores al año 2016 podemos activar el amplio espectro sin tener que comprarnos una cámara de este tipo que conlleva un alto un elevado coste económico simplemente acercando un pequeño imán a lo que es el cuerpo de la cámara podremos activar ese filtro y no hay ningún peligro para la cámara no se va a romper únicamente lo que tenemos que hacer para quitar luego posteriormente el filtro de amplio espectro lo único que tenemos que hacer es reiniciar nuestro dispositivo y volverá la cámara a lo que es el origen de fábrica no hay ningún problema el amplio espectro ya sabemos que no da un espectro completo de luz y dice la teoría que podemos aumentar las posibilidades de fotografiarlos como otro consejo daría el hacer ráfagas de fotografías es decir no hacer fotografías individuales no enfocar todo lo que hemos hecho hemos enfocado una esquina una puerta una ventana y hemos sacado fotografías individuales lo ideal sería hacer una ráfaga por ejemplo de 10-20 fotografías que se tiran con poquísimos segundos incluso con menos de antelación y a la vez que esas fotografías se están lanzando muy lentamente vamos a mover con nuestra guía del trípode muy lentamente vamos a ir moviendo esa cámara pero muy lentamente muy lentamente para que no haya ninguna clase de desenfoque y tomar varios ángulos esto es otra de las cosas que yo pienso que podría aumentar pues que podemos captar algo extraño luego hay teorías que están saliendo desde Reino Unido se están trabajando mucho en ellos una de las cosas que dicen los ingleses sobre cómo aumentar las posibilidades de poder captarlos en nuestras cámaras es primero con la bajada de temperatura ya sabes que la teoría dice que cuando hay una termogénesis una baja de temperatura extrema sin que haya una causa natural para verificarlo pues es como la presentación la tarjeta de visita de que viene algo bueno pues si estamos en un sitio y no tenemos no tenemos la bajada de temperatura es mucho más difícil si estamos en un lugar cerrado por ejemplo en un lugar público podemos siempre con permiso poner los aires acondicionados para bajar la temperatura ambiente de esa estancia eso es lo que dicen yo no lo sé uno de los grandes ingleses que bueno yo admiro muchísimo a este hombre y me cuenta eso que realmente bajando la temperatura podemos aumentar esas posibilidades de fotografiarlos otra de las cosas que dicen los ingleses es el aumento de la humedad es decir aumentando la humedad del ambiente esto ya lo tenemos más complicado ellos lo que hacen es que utilizan diferentes tipos de difusores de humificadores estilos como los que se ponen a los niños pequeños pero de gran envergadura entonces salpicando o expandiendo esas partículas de humedad parece que también hay experimentos que están dando muy buenos resultados otra de las cosas que daría como consejo a la hora de lanzar fotografías sobre todo si estamos de noche es que mientras se lancen las fotografías no estemos moviendo ninguna clase de linterna ninguna clase de vela ninguna clase de puntero láser ninguna clase de foco nada realmente no tiene que haber nada interfiriendo todo lo que sean linternas y focos respecto a lanzar una fotografía tenemos que tener en cuenta Jorge que se va a formar un aporte lumínico que luego puede crear una serie de efectos ópticos o paridorias como bien explicábamos antes y que pueden dar lugar a confusión pongamos en un supuesto que hemos captado un fantasma en una fotografía en un vídeo ¿cómo deberían verse? bueno pues a esta pregunta Jorge realmente hay dos teorías está la teoría de las personas que dicen que han sido capaces de ver estas supuestas entidades como si fueran personas de carne y hueso yo me quedo con la segunda yo soy más de la teoría generalizada de que si algo no es físico se tiene que notar a simple vista que no es físico si esto lo trasladamos a la fotografía tendríamos una verdadera fotografía de fantasmas ¿qué pautas tiene que tener una fotografía para mí de fantasma verdadero? bueno pues esa silueta que aparece tiene que ser transparente o semi-translúcida no puede tener altísimos grados de opacidad tiene que tener altísimos grados de transparencia no puede tener contornos definidos y principalmente tampoco debería proyectar sombra ¿cuál es el problema de todo esto? que tampoco valen fotografías que están movidas tampoco valen hay que mirar muy bien el código HTML y mirar lo que son los datos y de la cámara porque en muchas ocasiones nos encontramos en estas fotografías preparaciones fotográficas y nos encontramos falsificaciones fotográficas que ya sabemos que a través de software en los tiempos en los que corremos oye pues es muy fácil plantarte un fantasmita pero bueno es fácilmente identificable a través del código HTML o el código binario podemos verlo perfectamente que es lo que ocurre si una fotografía la podemos catalogar como real o como falsa no habría ningún problema pero como te digo yo sí que soy un poco de la segunda teoría de que si hago en el físico se tiene que notar y eso también se debería notar en una fotografía no valen para mí una fotografía en la cual cierta entidad solo puede ser vista por ciertas personas que son con todo el respeto del mundo que son sensitivas que son medios yo pienso que una verdadera fotografía de fantasma debería poderla ver todo el mundo sabemos que en muchas ocasiones bueno pues el obturador de la cámara se queda abierta como un ojo buscando una fuente de luz y esto es lo que provoca esos fantasmas pero Luis ¿cómo le explicarías a la gente bueno pues esto ¿no? el tema de que el obturador se queda abierto y por qué se captan estas imágenes cuando ocurre esto pues básicamente lo que conocemos como la doble exposición cuando nosotros tenemos una apertura del obturador de la cámara con mucho tiempo abierto como bien dices buscando una fuente de luz tenemos el temporizador tú imagínate que hemos puesto el temporizador por poner un ejemplo a todos los oyentes de Informe Enigma hemos puesto el temporizador 30 segundos un minuto durante esos 30 segundos un minuto cualquier cosa que pase por delante de la cámara cualquier tipo de movimiento puede crear una doble exposición es decir puede aparecer una figura semi-translúcida o semi-transparente y lamentablemente todo esto traería lugar a una confusión grave no se debe jamás jugar con la doble exposición y con la sobreposición de imagen a la hora de intentar conseguir fotografías de supuestas entidades vamos ahora Luis con una pregunta que es un poco peliaguda pero yo creo que es necesaria los conocidos orbs para Luis Merino ¿qué son? pues Jorge para mí los orbs son pura retórica yo los tengo muy catalogados los tengo de muchas formas de muchos de muchos colores yo he experimentado mucho con ellos he sacado todo tipo de orbs y te puedo asegurar yo no puedo enrenear el carácter sobrenatural que algunos dicen que tienen que tienen estas bolas o estas esferas pero yo lamentablemente no me he encontrado con ninguna con ninguna absolutamente con ninguna que no tenga una explicación natural ya sabemos que están muy bien clasificados tenemos los orbs de polvo las partículas de polvo tenemos los orbs de luz tenemos las partículas de humedad tenemos los orbs solares tenemos los fuegos fatus que también tienen una explicación aunque sean una anomalía bastante complicada de sacar pero también tienen una una explicación totalmente natural entonces yo a día de hoy te puedo decir que la persona que me viene con fotografías de orbs automáticamente lo más probable que ocurra es que le digan qué clase de orbs es y cómo y cómo se ha producido en la fotografía querido Luis ha sido un verdadero placer que hayas estado con nosotros hoy para hablarnos de estas fotografías fantasmas y nos escucharemos en otra ocasión un fuerte abrazo compañero pues muchísimas gracias Jorge el agradecimiento es mío hacia ti por haberme dado la oportunidad por haberme dado este espacio en Informe Enigma como te vuelvo a repetir es un auténtico placer un auténtico honor y un auténtico privilegio poder contar con compañeros como tú serios con programas de tal envergadura con tantísimos oyentes y siempre buscando la objetividad y el realismo realmente me siento muy honrado de poder haber participado hoy aquí con todos los oyentes del Informe Enigma así que Jorge desde aquí a todos ellos y a ti por supuesto que sí os mando un fortísimo abrazo y nada que nos vemos muy pronto ha llegado el momento de adentrarnos en voces del más allá Yolanda Martínez ¿cómo estás? Buenas noches Jorge Bueno esta semana vamos a hablar de fantasmas y de nuevo tendremos registros psicofónicos eso que sabemos que a la vez que os da tanto miedo también os gusta mucho pero antes Yolanda ¿qué te pareció la intervención del padre Manuel Adolfo Acuña? Pues ya que lo comentas Jorge fue para mí una entrevista inolvidable como te comenté aprendo muchísimo de él con los conocimientos que yo tenía pues él me ayuda es como para mí es como una clase hacer una entrevista hablar con el padre Manuel Acuña es pues coger más experiencia y tener más conocimientos en el mundo que estoy ya que también habló del tema de la brujería habló de la magia negra y que yo pues siempre intento comentar a todas las personas que vienen a mis consultas que no trabajen con magia negra como él dijo que en el mundo espiritual nada es gratuito así que el que hace y trabaja con magia negra va a tener lo va a pagar durante encima lo dijo durante cuatro generaciones que quiere decir hijos nietos bisnietos y esto es un no acabar entonces por favor todas las personas que nos escucháis que no hagáis ni trabajéis con ningún tipo de magia ni encendáis velones donde pone romper parejas ni utilizar nada porque como dijo el padre Manuel Acuña en el mundo espiritual nada es gratuito curioso curioso el tema de la brujería el tema de los velones porque hoy hablamos como ya he dicho de fantasmas y de esas voces que quizás provengan de ese otro lado de ese otro mundo como algunos dicen no las voces de los muertos y haciendo o atendiendo a esto de los velones y de los rituales tú y yo hemos estado en sitios en los que precisamente estas voces se manifiestan estas entidades se dan a conocer pero a la vez han ocurrido todo esto que estamos hablando rituales y han colocado velones para hacer según o a saber qué cosas si recuerdo perfectamente haber ido contigo una vez en Barcelona nos metimos en un en un lugar así yo te comenté que ahí se parecía y tú me quises parecer que se ha hecho un ritual y entonces yo tuve una sensación muy mala y quise salirme de allí porque me dio bueno me puse muy mal la verdad es que la sensación es que allí se había hecho un ritual había sangre en el suelo y yo me salí pero creo que me salí demasiado tarde ¿por qué digo esto? porque a los pocos días comencé a encontrarme muy mal pero muy mal y y tuve un virus pero que no puedo decir que era fue un estado muy malo y eso alguien me vio y me lo dijo que fue mediante meterme en ese lugar que se había hecho un ritual y se me había él le llamó que se me metió como un bicho dentro entonces mucho cuidado la gente que hace rituales si vamos a estos sitios como yo he ido y he acompañado muchas veces a Jorge a esos lugares pues que hay gente que hace esos trabajos y luego pues lo pagas con tu salud yo lo pago con mi salud y tuve la mala suerte incluso de pasárselo a mi madre por suerte mi madre no enfermo tanto como yo pero yo estuve realmente días en cama y estuve muy mala no hace falta irse tan lejos no hace falta irse a Barcelona aquí cerca de nuestros estudios tenemos diversos lugares de los que vamos a hablar ahora de una forma superflua y el primero de ellos Yolanda seguro que te suena Cambusquets por supuesto Cambusquets es un lugar donde me suena muchísimo fue mi primer lugar contigo lo recuerdo perfectamente Jorge me llevasteis allí además curiosamente era la primera vez que yo iba a un lugar de estos y pude escuchar una psicofonía de mimofonía así que sin necesidad de grabadora se pudo escuchar una voz de una señora donde tanto yo como el otro compañero que íbamos nos decía que fuéramos para allá tú eras el guía nos estabas guiando y no era muy alta la voz y tú no pudiste escucharlo pero yo y el otro chico sí entonces escuchamos una voz que decía ¡Ey! como ¡Ey! ¿Dónde vais? si estoy aquí y la verdad es que era mi primera vez y me impactó bastante y era su primera vez un detalle muy muy importante pero cuéntale a todo el mundo Yolanda que no estuvo en aquel momento ¿cómo viviste esa mimofonía? es decir ¿era de día? ¿era de noche? ¿fue dentro de la casa? ¿fue en el jardín? era de noche era de noche y fue fuera de la casa pero Cambusquet es un lugar totalmente abandonado no hay nada ni nadie allí y la voz era claramente de una mujer metida como en medio de los matorrales así de claro diciendo que estoy aquí entonces cuando fuimos a mirar no había absolutamente nadie la verdad es que me impactó muchísimo pero no es la primera vez luego contaremos que que he podido vivir más mimofonías y ya no solo eso también recuerdo yo una noche en la que estuvimos en en esta casa tildada de ser la más encantada de Cataluña e incluso de España que al aparcar junto a aquel roble en el que supuestamente se había ahorcado una niña que luego supimos que tal cosa no ocurrió porque aquella soga se puso para un decorado cinematográfico y a partir de aquí empezó a correr el bulo y las leyendas apareció una luz al final del camino y la luz estaba suspendida y oscilaba de izquierda a derecha como si alguien hubiera escondido en medio del bosque con una linterna pero allí no había absolutamente nadie y yo recuerdo que quería ir para ver qué era y Yolanda es la que me decía no no Yolanda con miedo me decían vámonos vámonos sí porque además esa zona donde salía la luz estaba muy cerca del colegio de los niños había habido un colegio allí de niños que allí justamente se capta una energía impresionante ya que siempre que he ido allí el móvil me lo consumen completamente se te descarga vaya quien vaya el móvil te quedas te quedas a cero así que sé que venía de ahí venía de ahí la luz y yo le dije a Jorge por favor Jorge vámonos de aquí vámonos no recuerdo mucho porque hace tiempo si me hiciste caso porque normalmente no me hace nunca caso porque en la casa de Barcelona él no salió yo sí salí y pagué yo las consecuencias y aquí no lo recuerdo pero sé que impactaba mucho a aquella luz cuando hablamos de mimofonías estamos hablando de voces que no tienen una presencia física pero que llegamos a oírlas en directo es decir no hace falta un equipo de grabación que haga de intermediario de atendiendo a las mimofonías en otra ocasión esta vez no estaba Yolanda y eso hace recientemente un año dos años decidí ir una noche a Can Busquets a ver cómo estaba porque poco a poco se va deteriorando cada vez más y el coche como ya ha ocurrido otras tantas veces en el camino de acceso se quedó pues atascado en el barro porque allí cuando llueve pasan los tractores y bueno aquello se convierte en auténtica una catástrofe vamos y qué ocurre que yo tuve que hacer el camino a la inversa aquellos kilómetros de vuelta al pueblo esperar a la grúa que a los de la grúa alucinando por dónde me había quedado atascado yo justificándome de alguna forma diciendo mira iba a casa de un amigo el GPS me perdió me ha metido por aquí evidentemente no le iba a decir a dónde íbamos y lo curioso es que cuando estaba sacando el coche de ese barrizal me dice ¿qué tienes amigos allá abajo? y digo no ¿por qué? y me dice mira acércate y cuando me acerqué se oían voces claramente de niños o chavales jóvenes pero gritando dentro de la casa él no sabía que la casa estaba al fondo porque no se veía yo sí y claro allí no pudo acceder nadie porque mi coche tapaba el camino es decir y antes ya no había nadie allí con lo cual aquello que estábamos oyendo y que tanto asustó al de la grúa y que yo lo apacigué diciendo que sí que seguramente era alguien que se había colado o lo que fuera o que era alguien que estaba paseando por allí aquella voz o aquellas voces de dónde venían porque ya digo que allí no había absolutamente nadie sí es curioso es que Cambusquete es un lugar como digo yo donde hay mucha mucha actividad que no se puede justificar porque no es visible pero sí que fue mi primera vez con la mimofonía como he dicho pero también recuerdo haber trabajado en Girona en La Cambra y allí es un lugar donde los mismos trabajadores te dicen que hay muchísima actividad y yo empezaba a las seis de la mañana y una vez cuando estaba en la parte de arriba que estaba completamente sola y a las seis de la mañana de noche imaginaros la voz de una mujer repitió tres veces mi nombre Yolanda 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 imaginaros cómo se me quedó a mí el cuerpo y mi cara pues yo tuve que hacerme rutina igual a pesar de escuchar el nombre y sí que trabajo con una compañera pero no era ella porque la voz era de alguien de aquí de nuestra tierra y la persona con la que yo estaba trabajando en aquel momento era extranjera así que ella no pronunciaba mi nombre de esta manera además no tenía nada que ver su voz con la voz de esa mujer que me llamaba Es un lugar donde hay mucha actividad yo el último día que iba a trabajar allí pregunté si a los que se llaman fantasmas de allí le dije si queríamos que fuéramos a investigar allí que si fuera así que por favor me hicieran parpadear las luces y mi propia compañera la que era habitual pudo ver y comprobar cómo las luces parpadeaban porque es un lugar donde quieren que vayamos se nos ha resistido un poquito pero sé que algún día lo conseguiremos De esta cambra de Girona no tenemos registro psicofónico sin embargo de la historia anterior de la casa anterior de Can Busquets sí tenemos vamos a escuchar alguno de ellos y quizás estas voces que hoy plasmamos aquí sean las que de alguna forma como podríamos decirlo sin que suene mal desvirgaron en este mundo a Yolanda Martínez siempre así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo está apodada la casa actualmente? Y también la forma en la que habla también nos da una pista de que es una persona bastante, como podríamos decir, que no es de nuestra época, que es de una época anterior. Con lo cual, todos los indicios que siempre han apuntado a que es la propietaria de la casa la que sigue deambulando por ahí, quizás sea cierto. Sí, bueno, en el momento que dice, se dice, se dice, es porque los rumores o cuántas veces habrán ido a grabar psicofonías allí preguntando si es Camp Busquets, el nombre real del lugar. Entonces ella, pues seguro que dijo, pues se dice, se dice. Vamos a escuchar otra hora que, bueno, quizás nos da una pista de que estas entidades de otro plano dimensional se adaptan a las nuevas tecnologías. Bueno, yo diría que este sí se adapta totalmente a los tiempos de ahora. No me parece una voz como la de antes, la de se dice, se dice, sino que es alguien que seguramente que se fue más recientemente, ya que las almas a veces van deambulando y alguien con móvil se acercó allí y, bueno, a saber la pregunta. No se sabe exactamente qué se preguntó. No hubo, no hubo una pregunta. Estábamos colocando todo el aparataje en la capilla de San Rafael y automáticamente sale esta voz que se cuela y dice, no con mi móvil. Seguro que era pariente tuyo, ¿eh? Porque no dejas el móvil tampoco para nada y él dijo, no con mi móvil. Todo, todo pudiera ser. La voz anterior que decía Camp Busquets se dice, dice, viene a coalición con la siguiente porque se obtuvo después de aquella y esta fue la que nos dio la pista de que era una entidad bastante antigua y ahora entenderéis por qué. ¿Cómo te sienta que venga tanta gente desconocida y ande por dentro de tu casa continuamente? Cuando he dicho anteriormente que entenderíais el por qué es por la palabra que ella dice, ¿no? Aquí tenemos a un compañero que le pregunta si le gusta que haya tanta gente dentro de la casa porque aquello parece en las ramblas. O sea, en un día festivo Camp Busquets a veces alberga a cientos de personas a lo largo del día. Y esta entidad responde como un casamiento. Es decir, un casamiento no es una palabra que se usa actualmente. Ahora es una fiesta, una boda. Casamiento es una palabra antigua. Y como se obtuvo después de la de Camp Busquets se dice, dice, entendemos que es una entidad que es inteligente porque ve lo que está ocurriendo, asimila la información, sabe cómo llaman a la casa y sabe qué nombre originalmente tenía y además nos habla con una terminología que no es de nuestra época. Esto me recuerda un poco a la película Los Otros, de la película de Nicole Kidman, donde, bueno, donde se creen que ellos son los vivos y están muertos y la gente que va a vivir allí son los muertos, que tienen presencias extrañas. Pues claro, debe ser un poco así, ¿no? Para que diga, ¿qué le parece a usted tener tantas visitas? Y que te conteste esto. Esto parece un casamiento. Me recuerda un poquito eso. Vamos a ir con la última de Camp Busquets. Y esta también es un poquito extraña. Y ahora sabréis por qué. Esta casa. ¿Qué trabajo haces en esta casa? ¿Qué trabajo haces en esta casa? Pues la verdad que es gracioso porque dice, ¿qué trabajo haces en esta casa? Dice, estoy apretándome. Yo prefiero pensar que está apretando tornillos porque vamos a dejarlo así. Bueno, quién sabe, quién sabe, ¿no? La zona tampoco ayuda mucho donde se obtuvo, pero bueno, ahí queda. Ahí queda este registro psicofónico extraño. Extraño porque no tiene nada que ver con los anteriores, no nos aporta pistas en torno a la historia de la casa, pero bueno, nos da una clara señal de que había algo en aquel momento que estaba apretando. El que apretaba, eso es otra historia. Yolanda, ahora te hablo de Can Rissec. ¿Qué recuerdas de allí? Oh, muchas cosas. Recuerdo muchas cosas porque, curiosamente, la noche que tú fuisteis a grabar, yo tuve un sueño. Ya sabéis que a través de mis sueños yo obtengo muchísimos resultados. Y allí siempre vi a un señor que soñaba, soñé que me decía que él vivía allí, que había sido, que esa casa le pertenecía y iba acompañado de un perro. Curiosamente, Jorge, cuando fue y obtuvo psicofonía, si no recuerdo mal, Jorge, grabaste el ladrido de un perro. ¿Fue así? La primera noche obtuvimos, sí, el ladrido de un perro. No muy claro, pero bueno, ahí lo podíamos entender. Y a medida que sí, que cada vez nos íbamos adentrando en la historia del conde Teodoro y de Can Rissec, íbamos obteniendo más registros psicofónicos como algunos que vamos a escuchar aquí. No muy claros, pero se entrevé el mensaje. Y es que, como hoy hablamos de fantasmas, de hecho, Can Rissec ya tiene la leyenda de tener un propio fantasma, que es este conde Teodoro. La leyenda es muy sencilla, no se ha podido demostrar, no está registrada, pero ex-propietarios de la casa la defienden. Y es que, al parecer, la última heredera, antes de que la compraran los actuales propietarios, quería tener descendencia y no encontraba ningún, cómo decirlo, ninguna persona que le fuera afín. Entonces, llegó a un acuerdo con un conde de Girona, que él estaba arruinado, entonces, con él tendría descendencia y él obtendría la fortuna de la familia Rissec. Pero este hombre tenía las manos un poquito largas y estaba enamorado de una persona del servicio. Y cuenta la leyenda que, en una de las escaleras que tú has podido ver, pues, una vez intentó tocarle el culo o propasarse con la chica del servicio, y ella salió corriendo, él salió corriendo escaleras abajo, se cayó, se partió el cuello, y mientras agonizaba, tan solo podía decir, te adoro, te adoro. Y se quedó con el mote del conde Teodoro. Es curioso la historia, pero sí es cierto, porque además, curiosamente, en lo que era la parte de la capilla, había unas energías donde yo podía estar tranquilamente, todos podíamos estar tranquilamente, pero cuando subíamos al piso donde estaban esas escaleras, bueno, destruidas totalmente, porque es una pena como quedó Can Rissec, pues, la verdad es que la parte de arriba no quería que estuviéramos. Y así fue, una médium que nos acompañaba una vez, oyó un grito, donde fue incluso grabado una vez, la misma voz gritando, y ella pudo escucharlo sin necesidad de grabadora, y dijo, es que no quiere que estemos aquí. Digo, no, era un sitio donde se estaba bastante incómodo, cambiaban mucho las energías, o sea, puede ser que sea real la historia, que él falleciera en esas escaleras, y ahí quedará una energía, pues, no muy agradable. Vamos a escuchar uno de los registros psicofónicos obtenidos en Can Rissec. La pregunta era, ¿puedes mover el K2? Y era, pues, para que pudiera, el senso se moviera, y tuviéramos, pues, ahí algo, poder, más visualización, ¿no? Más que psicofonía. Y sí, le respondieron. No es muy clara, no es una de estas grabaciones que no deja lugar a dudas, pero bueno, se entrevese, él movió el K2. El K2 es un aparato, casi se podría denominar prácticamente juguete, que es para detectar variaciones en los campos magnéticos, con lo cual, de esta forma, si algo interactúa, pues, enciende una cantidad de luces, y en función de cuántas más luces se enciendan, mayor es la fuerza que está interactuando con el aparato, ¿no? Y de ahí viene la pregunta, ¿puedes mover el K2? Y responde, él movió el K2. La pregunta es, ¿quién es ese él que lo movió? Vamos a escuchar otro registro psicofónico de CanRisec. A mi señal. Esta se escucha perfectamente. Y no, nadie hizo una pregunta. Eso quiere decir que estaríamos pidiendo todo el rato señales y iría diciendo, a mi señal, a mi señal, y nosotros sin ver. Bueno, terminamos esta tanda de fantasmogénesis, de psicofonías, y nos desplazamos a un lugar que yo sé que tú le tienes mucho cariño, que es el Museo de la Magia de Santa Cristina de Aro. Pues sí, es un grato recuerdo, ya que allí hicimos un evento, fue un evento que estuvo muy bien, y también se sacaron psicofonías, pues, bastante interesantes, ¿verdad, Jorge? Así es, y además, ahí también tenemos la leyenda de un fantasma de la Delaida, que además el gran ilusionista Chevy la incorpora en su show, porque hay un piano que toca solo, y evidentemente hay truco, hay truco, pero él dice que es el fantasma de esta chica que falleció siglos atrás en la casa por una enfermedad respiratoria, y que al parecer aún sigue deambulando por ahí. En un primer término queda como una leyenda popular, como el folclore de Santa Cristina, pero al parecer los registros así lo atestiguan. Hubo alguien de esa edad, de ese nombre, que falleció en esa antigua masía catalana, y que al parecer a día de hoy sigue siendo trastadas por la casa, como mover los cuadros al Magochevi, objetos se los encuentra de una forma distinta del que lo dejó la noche anterior, y nosotros, de hecho, hicimos un show en directo con Iván Mourin y Yolanda también, y grabamos psicofonías delante de los asistentes, y algunos se quedaron muy sorprendidos porque las voces fueron muy, muy claras. Sí, es cierto. Además, tengo muchas ganas de volver a hacer eventos, y con muchas ganas de hacer experiencias, ya que la gente que venía a mis consultas prefirió irse contigo a grabar psicofonías, porque para ellos era una experiencia nueva, y son cosas que quiero volver a repetir. Vamos a oír una de estas grabaciones psicofónicas del Museo de la Magia, o del Gran Museo de la Magia de Santa Cristina de Haro. La primera dice, No hay espíritus aquí. Curioso, ¿eh? No hay espíritus aquí, ¿no? O sea, al fin y al cabo somos todos almas, los que estamos y los que no estamos. Por eso dijo que no hay espíritus, somos todos almas. De nuevo nos encontramos ante algo inteligente porque sabía que intentábamos grabar o obtener pruebas de esa, o de ese fantasma, apodado la de la Ida, y dice, No hay espíritus aquí. No es que sea muy, muy clara, pero bueno, si afinamos el oído lo escucharemos. Y sobre todo un dato muy curioso, ese sonido del reloj, ese tic-tac, tic-tac, es el sonido detonador, el que ellos cogen para poder hablar. Vamos a ir con la última grabación de hoy. De nuevo en el Museo de la Magia y en este caso dice, ¿Dónde estáis? Aquí no hay nada. Otra vez volvemos a tener una psicofonía, esta bastante clara, donde dice que aquí no hay nada. Y es curioso porque ellos están buscando y mirando para, porque, bueno, están demostrando a las personas que es un museo, pero que además está encantado y que vive allí porque esto es lo que vuelvo a decir, son almas que ya se creen que ese es su lugar y van diciendo, ¿Qué buscáis si aquí no hay nada? Exactamente. Es la primera noche que el mago, el gran ilusionista Chevi, nos dejó pasar dentro del Museo de la Magia. Deambulábamos de una estancia a otra, del salón a la cocina, al teatro. Y así lo refleja esta voz, ¿Dónde estáis? Como que ella nos buscaba y para decirnos ¿Dónde estáis? Que aquí no hay nada. Es decir, que lo que estáis buscando no lo vais a encontrar aquí. Y la voz anterior nos decía no hay espíritus aquí. Entonces, estamos ante algo inteligente que de alguna forma nos quiere convencer de que ellos no están ahí, ¿no? Sí, os han desvelado lo que venía a decir antes, como en la película de los otros, que Nicole Kidman, al asesinar a sus hijos, creía que eso no podía haber cometido tal crimen y al no creerse ni que hubieran fallecido y eran espíritus, creían que los que estaban vivos eran los muertos. Así que esto me recuerda un poquito, en el Museo de la Magia me recuerda un poquito como diciendo ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué estáis aquí? Aquí no hay nadie. ¿Qué buscáis? ¿Qué hacéis? ¿Me joder? ¿Me joder? ¿Me joder? Dejamos atrás los fantasmas, dejamos atrás estos lugares encantados, estas psicofonías y nos adentramos en el mundo del tarot y en las preguntas que vosotros nos habéis hecho llegar. Vamos con la primera de ellas, Yolanda. Virgo de 34 años quiere saber su futuro inmediato. Bueno, a esta Virgo le hemos permitido que nos haga esta pregunta ya que hace muchas preguntas y dejamos que sea un futuro inmediato pero ya sabéis que siempre mandamos que nos digáis la pregunta. Así que bueno, vamos allá. Futuro inmediato para esta Virgo. A ver qué es lo que vemos. Bueno, tiene el Rey de Copas. ¿Qué quiere decir? El Rey de Copas quiere decir que le viene una oportunidad nueva en el mundo sentimental, ¿vale? Donde me dice que está llena de ilusiones, que está esperando es como que ella ha entrado ahora en un mundo donde se siente, bueno, bastante a gusto pero dicen que en el terreno sentimental la veo con una carga bastante grande. ¿Por qué? Porque le sale el día de bastos pero le sale aquí su príncipe así que hay alguien que quiere, pues, acercarse a ella. Ella está como una estrella ahora, le ha salido la carta de la estrella. ¿Qué quiere decir? Que está en un gran momento de su vida, que está brillando por sí sola y que debe continuar así. ¿Por qué le digo esto? Porque tengo la sensación de que puede conocer a alguien que le mueve bastante sentimentalmente, que puede aparecer alguien, pero que debe tener cuidado y debe estar alerta. No debe confiarse de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque es una persona que al final le podría dejar un mal sabor de boca. Podría ser que ella sufriera una decepción y eso es lo último que queremos. Así, en futuro inmediato desaparece una persona, una persona donde parece tener interés pero que al final esto pudiera acabar como un poco de decepción y lo último que quiero es que me sufras. Tienes el el as de pentáculos y el seis de bastos. Es una persona donde me dicen que a través de tu trabajo vas a cosechar economía, el mundo laboral parece que todo va a ir muy bien. Lo que tienes que vigilar muchísimo es en el terreno sentimental porque podría aparecer alguien pero te podrías llevar un poquito de decepción aunque te hace como muchísima ilusión esto pues que vigiles un poquito. Que vayamos con pies de plomo conozcamos a las personas y luego ya pues tomamos decisiones. Pasamos a la siguiente pregunta y es de una capricornio de 33 años y pregunta por el amor 33 añitos y pregunta por el amor pregunta por alguien en concreto Jorge solo dice vamos a mirar el amor pues vamos a mirar el amor si no es con nadie en concreto yo creo que quiere saber si el amor está de camino o no ah vale como a esta virgo ¿no? pues mira se le ha caído la carta del sol así que vamos ahora mismo está brillando esta capricornio uy viene de de sufrir esta mira ¿ha cerrado ciclos con alguien? yo veo que aquí ha sufrido bastante porque tiene el 10 de espadas y yo creo que es de por sí sola esta capricornio brilla brilla por sí sola es una mujer que bueno casi casi debería ponerme gafas porque me está deslumbrando tiene el sol y el mundo pero en medio tiene el 10 de espadas significa que ha acabado de sufrir una decepción me habla de mensajes me de mensajes de alguien que podía llegar de mensajes desde bueno pues alguien que le interesara luego tiene sí le habla de mucha comunicación ¿eh? pero tiene que tener mucho cuidado porque yo tengo la sensación de que ha sufrido una traición en el tema sentimental una decepción bastante que está la veo llorando a día de hoy está como triste está decepcionada y pero le llega el mensaje de alguien bueno pues que le gusta muchísimo que le gusta muchísimo y bueno hay que dar a veces hay que seguir nuestra intuición si nuestra intuición nos dice que tenemos que volver a darle una oportunidad a esa persona se la damos que no pues cerramos ciclos por eso tiene la carta en el mundo donde me dice que debería de cerrar ciclos porque me dice que si repite con alguien que ya ha estado me dice que podría volver a estar mal debería dejar y cerrar un ciclo y empezar otro porque dicen que oportunidades va a tener muchísimo porque aquí hay hay alguien que quiere aparecer o reparecer en su vida pero me dice que acabaría en batalla otra vez y concluimos con una amiga escorpio de 42 años que pregunta por su padre que falleció el 4 de enero del año 2010 y que era virgo quiere saber cómo se encuentra vamos a ver cómo está este virgo hace ya 11 años que se fue vamos a ver cómo se encuentra si me dan algún pequeño detalle bueno yo a él lo veo que está al principio fue bastante duro se fue una persona bastante joven cuando se fue y fue una despedida muy dura pero que me habla de que es una persona que ahora mismo está en un lugar muy tranquilo veo muchísima luz allí donde lo veo y lo veo como que él era una persona que ahora mismo está como si estuviera haciendo algo importante allí como os diría yo que es una persona que está tomando como que le gustaba leer o estudiar pues él ha retomado las riendas de algo él hace algo o sea quieto allí no está allí donde está él no está quieto sino que es una persona que está bien me dicen que vigila muchísimo a esta hija por la que está preguntando que la controla muchísimo vale y lo que no le gusta es que sufra sobre todo lo que me viene a decir él es que es una persona que ve que si sufre pues lo pasa muy mal porque ve que esta persona por la que pregunta ve que ha pasado momentos muy duros en su vida y que su vida pues está un poquito complicada entonces me dice que lo observa muchísimo y que le dice que más adelante después de pasar un mal momento puede ser económico sentimental que ella no esté bien le promete que va a ser feliz y que incluso la economía le va a ir bastante bien si ahora no está pasando un buen momento me está diciendo que él sabe de sobras que las cosas le van a ir muy bien pero que también tiene que tomar decisiones en su vida pero si me pregunta cómo está él lo único que le preocupa es cómo está ella él está muy bien está en un lugar muy tranquilo está muy bien lo veo como si retomara unos estudios o le gustara hacer cosas y así lo veo con mucha con mucha paz y mucha tranquilidad y controlando muchísimo a esta hija llegamos al final del Voces del Más Allá de esta semana Yolanda Martínez formas de contacto pues a partir de ahora la forma de contacto será mediante Instagram por Yolanda Martínez 544 así que los que queráis contactar conmigo ya sabéis enviar solicitud y me contactáis desde Instagram y si no nos dejamos nuestro correo electrónico enigma-rp arroba hotmail.com porque en ocasiones dar el teléfono trae problemas y es peligroso como ha podido comprobar Yolanda Sí, así es es otro tipo de fantasmas de lo que podíamos haber hablado hoy el fantasma de llamadas sin números privados así que a partir de ahora pues ya sé que mi número está por ahí en los aires que lo tenga pues que lo lo conserve si tiene que hacer buen uso y el que no pues mediante Instagram se puede contactar conmigo Yolanda Martínez hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Las tendencias van y vienen pero lo importante es encontrar tu estilo por eso en Verde Limón Palamós trabajamos cada día con ese objetivo visita nuestra tienda de moda situada en la clase de Alzabras número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu mejor esencia nuestro horario es de 10 a 13.30 y de 17 a 20.30 de lunes a sábado y nuestro teléfono de contacto es el 972 600832 Porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio en Still No Fred Palamós nos hemos marcado ese objetivo somos expertos en instalación reparación y mantenimiento de frío industrial comercial climatización y aire acondicionado con más de 35 años de experiencia nos encontrarás en la calle Salvador Albert y Pei número 45 de Palamós o bien en los teléfonos 972 3147 42 o en el 629 5358 11 Still No Fred Palamós porque tu bienestar nos interesa este espacio está patrocinado por Verde Limón Palamós ¿Y qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces?